Hola a toda esa gente que está consciente de lo importante que es informarse e informar en Nicaragua. Por segunda vez, la poliguardia del régimen tomó por asalto las oficinas de confidencial. No les bastó la primera vez con robarse todo el equipo de producción periodística y hasta la totalidad del edificio original, sino que ahora volvieron, esta vez a las oficinas temporales e hicieron lo mismo. Todo, por supuesto, nuevamente cubierto de la ilegalidad marca de casa del Carmen. Para continuar con los abusos, esta semana la dictadura comenzó a citar a entrevistas intimidatorias a periodistas de distintos medios independientes usando como excusa una investigación también absurda contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Detrás de todo este circo de acusaciones falsas y abuso hay varias razones. Es más obvio que el mal gusto del achayo que una de las principales es inhabilitar políticamente a Cristiana Chamorro, cabeza de la Fundación Violeta Barrios, que ha externado su deseo de participar en el proceso electoral. Hay que entender que nombrarle una chamorro a Ortega es como cuando en El Rey León le nombran a Mufasa a las hienas. Se pone a temblar de miedo. Y es que el comandante sin comando todavía no supera la arrastrada electoral que le metió una chamorro hace más de 30 años. Y solo imaginar competir contra otra nuevamente le afloja el estómago. Por este mismo rencor también quiere enlodar la reputación de Doña Violeta, ampliamente bien valorada por la gente, enlodando la fundación que lleva su nombre. Además, por supuesto, de tratar de desarticular a uno de los gremios más solventes ante la población como es el periodismo independiente. No lo ha conseguido. El gremio sigue unido y trabajando. Es más, en medio de esta ola de persecución, un periodista nica ha sido reconocido en España con el prestigioso premio Ortega y Gasset a la trayectoria periodística. Y ese periodista, para más rabia de los Ortega Murillo, es el director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro. En fin, la razón de toda esta cadena de abusos es que Ortega y sus secuaces saben cómo tienen montado el próximo fraude y no quieren estorbos ni testigos incómodos que se lo echen a perder. Aún con todo esto, el periodismo independiente sigue y debe seguir dando la batalla por la libertad de informar al pueblo y fiscalizar al poder. La respuesta ante estos embates de la moribunda dictadura debe venir, como siempre lo repetimos, de la unidad. De la unidad del periodismo independiente, pero también del pueblo. Porque sin periodismo de denuncia, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a recurrir la gente a quejarse de los abusos? ¿A la fiscalía corrupta? ¿A la policía criminal? ¿A las redes sociales cuando ni su nombre de verdad se atreven a usar por miedo a las nuevas leyes de censura? Si el clavo es para todos, la resistencia debe ser de todos. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Gracias!